Para que la baile sabroso Y un, dos, tres Música Música El pasito en el pasito Y un, dos, tres Música Y seguimos bailando, venga Con las palmas arriba si está bailando Palmas arriba si está gozando Palmas arriba si está bailando Palmas arriba si está gozando Para que la goza la racita Dice sabroso Y échale la boda compadre Venga dice Chumbada Música Hoy se casó el buitlacoche Cuando no era capa moda La boda la celebraba Allá por la rumbo rosa La boda la celebraba Allá por la rumbo rosa Música Cuando no era capa moda La boda la celebraba Allá por la rumbo rosa La boda la celebraba Allá por la rumbo rosa Música Como no los invitaron Marios Estaban mil ruinos Como no los invitaron Marios Estaban mil ruinos Que ya no era capa moda Hoy se casó el buitlacoche Música Cuando no era capa moda La boda la celebraba Allá por la rumbo rosa La boda la celebraba Allá por la rumbo rosa Música Música Como no los invitaron Para eso estaba mil ruinos Como no los invitaron Para eso estaba mil ruinos Abajo patinito Aquí no hay camino Arriba buena pelota Estaba buena huilota Estaba buena huilota De la tarta tarantota Hoy se casó el buitlacoche Música Cuando no era capa moda La boda la celebraba Allá por la rumbo rosa La boda la celebraba Allá por la rumbo rosa Música Olé Eso Música 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 Música